Esta noche de viernes estamos aquí en el Centro Deportivo de Racing Club, aquí en Avellaneda, atrás del estadio de fútbol del mítico cilindro de Avellaneda, mientras en el Centro Deportivo están entrenando la categoría, los mayores B del handball masculino, que este fin de semana van a tener acción. Nosotros vamos a repasar un ratito, media horita por lo menos, de todo lo que tiene que ver con los deportes de Racing y además también vamos a tener una nota, vamos a estar hablando seguramente con Sofía Ricci de Patín de Racing que hoy nos desayunamos con una grata, pero grata noticia. Mi nombre es Facundo Olguín, como le hemos dicho y estoy acompañado desde el piso de Racing Online, que les pido por favor que me avisen si está saliendo bien todo, si se escucha bien. Diego Cariolo, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Facu? Sí, sí, sí. 100 puntos, 100 puntos. Se te escucha bárbaro Facu, ¿eh? Bueno. ¿Cómo andás, Fede y Llan? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo, esperando aquí que todo se dé, así tenemos una linda nota en un ratito. Exactamente, bueno, yo la veo acá conectada, así que aprovechamos y arrancamos ya con lo que es este programa del día de hoy porque la tenemos del otro lado a Sofía Ricci de Patín de Racing de Villa del Parque que el día domingo estuvo compitiendo en el primer campeonato o la primera edición de los torneos sudamericanos de los deportes sobre ruedas y el día domingo obtuvo el cuarto lugar de dicha, mejor dicho, en su categoría. Así que vamos a estar charlando con ella y con la noticia que recibió hoy. ¿Cómo andás, Sofi y Facundo? Alguien te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo vos? Todo bien. Se te nota muy emocionada. Sí, desde el domingo estoy tipo con la pila para arriba. No, no podés, a ver, el domingo cuarto lugar en un torneo sudamericano, que no es poca cosa, por arriba de atletas también, o mejor dicho, patinadoras de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, pero subiendo a un podio, ¿cómo fue ese momento para vos? Y lo mejor en mi carrera de patinadoras fue ese momento, sin dudas. La verdad que igual fui con expectativas, sí, me vi bien para el torneo, pero nunca pensé que iba a llegar al podio. Y cuando me subí, me dieron la medalla y un peluchito que también te daban, fue increíble, no lo podía creer. En el momento ese que dicen Sofía Ricci para subir al podio, vos decís que no lo podías creer, pero ¿qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Y primero que nada se me cruzó como, wow, estoy representando al país. Más allá de que también siempre represento al club y la federación, estoy representando al país. Llegué hasta acá y lo logré. Y no lo puedo creer todavía, sigo sin poder creerlo. La verdad que re feliz. Y hoy, ya que estamos del mismo campeonato, ¿no? Estamos hablando de esto. Después vamos a hablar cuánto te preparaste para el campeonato, cómo fue tu preparación justamente para el mismo. Pero te quería preguntar, ¿cuál fue la noticia con la que te desayunaste hoy? Así la gente lo sabe. Una cosa es que le digas yo y otra cosa es que le digas vos. La página de Racing subió una nota del sudamericano, de cómo me había ido. Así que nada, también recontra contenta. Pero no, pará, vamos a lo importante. Porque hoy me manda un mensaje Andrea, tu entrenadora, diciéndome que estás habilitada para competir en el Panamericano. Ah, también. ¿El próximo año? Sí, sí, sí. Sí, supuestamente sí. Vamos a ir viendo si puedo llegar a ir. Ojalá que sí, pero ya estoy habilitada. A ver, o sea, el campeonato este, al poder subir al podio, te habilitó justamente a esta competencia. Sí, 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 sí. Bueno, bien. A ver, pará, yo tengo los chicos ahí en el piso. Fede Ilián, Diego Cariolo. Ustedes si quieren hacer una pregunta, interrúmpanme, porque yo no los puedo ver. ¿Me están escuchando? Sí, sí, Facu, yo tengo una pregunta para Sofi. Sí, Fede. Además de representar a Racing, que es uno de las instituciones más grandes de la República Argentina, ¿qué se siente también representar a la vez al país en estos torneos? No, es increíble. La verdad, yo no estoy ni seleccionado ni nada, pero poder ir a representar al país y estar en un torneo tan importante es un logro enorme, enorme. La verdad que muy, muy feliz. Yo cuando empecé patín nunca pensé que iba a llegar hasta este nivel. Y bueno, acá estamos. Fede o Diego, de otro lado. Yo quiero hacer una pregunta, Sofi, ¿cómo estás? Diego, Diego Cariolo te habla. Hola, Diego. Yo soy el molesto del grupo y hablaste de que en el podio te regalaron un peluche. No sé si lo tenés a mano, mientras podemos hacerte tiempo para que lo vayas a buscar, no hay problema, así lo mostrás a cámara que estamos saliendo por Twitch. Así que si nos haces el favor de mostrarnos para ver cuál es o contarnos cómo fue, no sé, me encantaría. Justo acá no lo tengo porque no estoy en mi casa, pero es un peluchito de una llama, así blanquita, y tiene la remera de los Juegos Sudamericanos. Está buena, está muy buena. Re, re linda. Encima todas las chicas querían ganar, no querían ganar la medalla, queríamos ganar el peluchito. Claro. Fue así. La competencia no era para ver quién sería primera, segunda, tercera, cuarta. La competencia era el peluche. Te juro que sí. Porque encima nunca dieron. Generalmente vos vas a las competencias, los nacionales, los americanos, panamericanos, y nunca te dan peluchito, salvo en los mundiales. Y cuando empezaron a dar eso, estábamos todas fascinadas. Pero pará, los daban de, no sé, del cuarto al quinto, desde el quinto puesto, suponés, o un poco más abajo. No, del primero al quinto. Ya del sexto en adelante, no. O sea, se sacaban, lo que sea, le sacaban las ruedas a la patinadora contraria para poder estar en los primeros cinco. Olvídate. Fue así. Y si quedaba sexta me iba a pelear por el peluche. Directamente no importaba, capaz, clasificar al próximo paraamericano, estar habilitada para clasificar, importaba el peluche. Claro, solo el peluche. ¿Tuviste una experiencia así de viajar? A ver, una cosa es capaz viajar a, no sé, Rosario, o viajar, no sé, que te ha tocado competir en los campeonatos de acá, a los metropolitanos, que te toca Loma de Zamora, que te toca, no sé, ahora se me viene a la cabeza Defensor de Santos Lugares, porque se me vino a la cabeza. Pero, ¿tuviste viajes así largos como San Juan? ¿Y te lo hubieses imaginado, este tipo de viajes? Sí. Tuve bastantes federales que, capaz, viajamos a Chubut o, no sé, o a Córdoba, que es un poco más cerca, capaz. Y después, bueno, los nacionales, sí, son un poco más lejos. Fuimos a Misiones el año pasado. Y, bueno, este año San Juan. Así que sí, suelen tocar un poco más lejos o más cerca a veces. Sí, sí. ¿Y cómo te trata ese viaje? A ver, porque San Juan, desde Buenos Aires a San Juan, tenés mínimo 14 horas, 15 horas. Sí, sí, sí. Igual nosotras fuimos en avión y fueron dos horas. Pero mucha gente fue en auto y sí, eran 14 horas de viaje, así que bastante. A ver, te la regalo si te tocaba hacer ese viaje en micro, ¿no? No, me moría. Ya no aguantaba dos horas en avión, menos 14 en auto, así que. Pero, a ver. Y por suerte fue cerca. Sí. Porque generalmente los americanos son o en Brasil, o en Chile, o Paraguay. Entonces, que sea este año en Argentina, habilitó un montón de patinadoras argentinas a que podamos ir, porque era más cerca. Así que también recontenta, porque tocó justo acá, en el país. Y si llegaba a tocar, no sé, justamente decías Paraguay, etcétera, también ibas, ¿no? Y había que ver, porque como es más plata, no sé. Yo calculo que sí, porque venimos ahorrando hace un montón de tiempo con mis papás. Pero bueno, si no se podía, bueno, el próximo será, no sé. A ver, porque este deporte, el patín, tiene que ver mucho en lo económico, ¿no? Costearse los viajes, costearse... Al no ser profesional, ahí está, no me salía la palabra, al no ser tan profesional, cada patinador se tiene que costear su viaje, cada patinador sus elementos también para poder practicar el deporte. Entonces, vos, ¿qué tan caro es poder practicar justamente este deporte? No, es carísimo. Ya de entrada de las mallas te salen más de 15 lucas. Solamente la malla. Después tenés que pagar el viaje, le tenés que pagar a la profesora, también, porque lo pagamos los alumnos, a los profesores. Después, bueno, lo que cueste entrar al torneo, a la inscripción del torneo también. La verdad que es un montón de cosas. Y por suerte en este sudamericano, Racing me ayudó un montón. Me ayudó un montón con el tema, así para financiar el viaje. Mis papás también y nada. Así que re contenta y decirle gracias a Racing porque fue una parte muy importante en el viaje también. ¿Y la preparación? ¿Cómo se hizo la preparación para el viaje? ¿Con, no sé, venías entrenando todos los días? ¿Cómo entrenabas? Sí, entrenaba todos los días. Dos horas más o menos. Después empecé preparación física también. Y hacía con una psicóloga deportiva que me ayudaba un montón. Cada 15 días iba la psicóloga. Y nada, fue un conjunto de todo eso y salió todo bien. Pero, a ver, los entrenamientos tuyos previo a este campeonato. Cada vez pasaban los días y cada vez más intensos, más intensos. Más o menos, ¿cómo lo ibas llevando? Porque además están los nervios, ¿no? Los errores que tengo que cometer ahora, no tanto en el campeonato, o mejor dicho, en mi presentación. Eso también a veces te podés jugar en contra y más estando sola en la pista. Totalmente. ¿Para qué se me cortó? Nosotros te recibimos... Sí, sí, yo te recibo bien. No sé los chicos desde el piso. Sí, sí, se está escuchando. Perfecto. Se escucha, porque justo se me cortó. Me repetí la pregunta porque es... No, justamente lo que te decía es cómo venís o cómo fue tu preparación en la previa. Más o menos venías comentando, ¿no? Con psicóloga deportiva, etcétera. Pero además también el patín lo que tiene es que es propenso al error en los entrenamientos y en este tipo de campeonato que te tocó enfrentar, un error en plena competición te puede dejar fuera del podio. Totalmente. Con la performance que tuviste te dejó justamente en el podio. ¿Cómo fue que trabajara eso también en lo mental? Sí. Nosotros veníamos hace más o menos dos meses haciendo bastante intenso y después el acorde venía saliendo excelente. Te salía todo. Con Andrés estábamos recontra contentas porque decíamos, bueno, con esta coreo quedamos en podio sí o sí. Estábamos segurísimas. Y después, bueno, llegó el día del torneo que a mí me gustó. La verdad que disfruté de la coreo y para mí salió linda. Claramente hubieron errores que eso me dejaron un poquito más abajo del podio. Podría haber estado mejor. Pero igualmente yo la verdad que súper contenta por cómo hice las cosas. Diego, Fede, con las dudas. A mí me quedó antes que hablaban del torneo Panamericano y que, Sofía, dijiste que no sabías si ibas a ir. ¿Es por un tema económico o por un tema de preparación más que nada en lo deportivo? No, de preparación venimos bien. O sea que entrenando como entrenamos siempre podemos llegar bien al Panamericano. El tema es que es un Panamericano en México. Entonces está difícil poder ir hasta allá. Así que tenemos que ver. Es más que nada por el tema económico. ¿Se sabe más o menos cuándo es? No dijeron fechas. Sé que es el año que viene pero no tiraron cuándo puede ser. Bien. ¿Diego? O Fede, si querés hacer otra pregunta. No, yo quiero recalcar el esfuerzo que hace cada... ¿El peluche? Ah. No, no, el peluche ya está. No pregunto más por el peluche. Tranquilidad. Lo buscaré por Google a ver cómo es. No, pero hablando fuera de joda quiero recalcar el esfuerzo que hace cada deportista para competir. Ella dijo los 15 mil pesos que sale. Es algo que uno a veces no tiene en cuenta y solo exige resultados y no piensa lo que conlleva todo esto detrás. Sí, exactamente. Porque como bien contaba Sofi ya con solo la malla te sale 15 mil pesos y después de ahí también el tema de los patines las competencias, etcétera, etcétera, etcétera que llega muchas veces eso hace que en los competidores no sé si a vos te habrá pasado en algún momento por la cabeza más que nada en el momento de la pandemia porque uno invierte, invierte, invierte y no podía salir a competir en ese momento. Y ya que estamos te pregunto sobre eso, ¿cómo fue para vos ese momento de la pandemia que encima se pararon todos los campeonatos se costaba ir a... Tenían próximo, encima un campeonato ustedes creo, si mal no recuerdo creo que un nacional tenían para disputar y se termina cortando por la pandemia. Sí, lo de la pandemia bueno, fue una sorpresa para todos en realidad y nosotras igual seguimos por Zoom y yo hacía los saltos en casa así como con el poco espacio que tenía los hacía pero claramente no era lo mismo que estar en la pista y ponerse los patines y la verdad que no fue lo mismo pero nunca dejé de entrenar o sea, el estado físico lo seguía teniendo después cuando volvimos nos preparamos bien para el nacional que fue más a fines del 2021 que fuimos a misiones o sea, nos preparamos bien pero no sentí que estaba preparada del todo también porque habíamos estado parados un año así que eso fue un factor que afectó bastante y después nada para este torneo ya ya vine muchísimo mejor pero igual todos los torneos se corrieron el de misiones eran 2020 y se pasó para el 2021 suzoamericano también eran 2021 es más, si ven en las remeras de 2001 que era el año pasado y se pasó para este año así que nada como que se corrió todo sí fue yo recuerdo que estuvimos haciendo un vivo ustedes estaban desde estabas con Luana me acuerdo desde la sede que justo o salían o entraban a entrenar justo en ese preciso momento y más o menos contaban cómo fue cada una entrenar encima viviendo en departamento que no es poca cosa el público se renueva ¿querés contarlo? otra bela historia yo vivo en un departamento que es un 4x4 literalmente es así y yo patinaba siempre en la cocina y con Andrea siempre usamos una tablita que vos te apoyás arriba de la tablita y girás entonces Andrea me dice bueno hace como un mini giro y de ahí hace un salto trata de no matarte me dice de no romper nada cuestión que a continuación de lo que me dijo Andrea giro hago el salto cuando aterrizo hago plum así con el codo para atrás y me pego en el vidrio que yo tengo abajo de la cocina que igualmente no me pasó nada tengo solamente una cicatriz acá de por vida pero nada esa es la la famosa anécdota del brazo por suerte no fue más grave igual pero bueno bueno ahí queda clara que el patín sigue siendo un gasto en ese sentido ¿no? porque terminaste rompiendo un vidrio que después se tuvo que reponer totalmente aparte mis papás todo el tiempo me decían no hagas en la cocina te vas a romper toda y tenían razón pero bueno y la cicatriz en el brazo creo que es lo más costoso ¿o no? igual es chiquita no sé si si la puedo llegar a mostrar ¿se ve ahí? ¿algo? casi nada es chiquita se ve pero poco claro no por suerte no fue algo grave podría haber roto el brazo directamente por suerte fue algo chiquitito pero yo no podía dejar de entrenar pero encima estaban en ese preciso momento se veía todo estaba todo en cámara ¿o no? sí Andrea justo lo vio mi mamá se puso como loca no 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 fue terrible la reacción de Andrea ¿te la acordás? no ella como que en ese momento lo vio pero no se dio cuenta que había roto el vidrio entonces o sea la reacción fue normal como que no se dio cuenta fue más la reacción de mi mamá que sí escuchó el ruido que de Andrea no me acordaba si era vos la que había pasado eso o era Luana pero me acordaba de la charla esa que estuvo justamente esta anécdota y como siempre el público se renueva estaba bueno contarla pero nada Sofi primero antes de que nada te quiero felicitar por el campeonato la verdad como le dije hoy Andrea es una disciplina que encima estando solas ustedes solamente Andrea que fue creo que con el nene ¿no? viajaron los tres sí y con mi mamá este el soamericano ¿decís? ¿ahora? sí sí fuimos mi mamá yo Andrea y el hijo bueno ustedes cuatro solamente cuatro era la delegación de Racing sí presentes ahí encima de visitante podríamos llegar a decir si lo ponemos como en un deporte no sé de grupo A viste de local o visitante porque San Juan es la cuna de los deportes sobre ruedas de patines sobre ruedas sí hay un montón allá sí 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 tienen unos estadios muy muy lindos para patinar la verdad que sí y bueno justamente con eso vos dejaste la bandera de Racing bien alta y hacer es si más no recuerdo la primera vez que se logra algo así en el deporte del club y la verdad es primero un orgullo ahora estar hablando con vos y segundo después de haberme enterado haberme enterado que terminaste en el podio y además también lo que me enteré hoy a la mañana que estás habilitada para el panamericano bueno nada felicitarte y agradecerte por lo que estás haciendo gracias a vos que me hiciste la entrevista el año pasado y ahora también así que ahí me encanta a ver ahora cómo viene el año para vos y ahora seguir entrenando como siempre o sea no voy a aflojar después de este sudamericano voy a darlo todo y ver qué puedo hacer el año que viene o este año si hay algún otro torneo que haya pero si no enfocarme el año que viene o sea ahora la prioridad va a ser los entrenamientos para el 2023 el próximo año ¿no? estoy perdido sí, sí, sí 2023 no metí la pata no metí la pata bien entrenamientos solamente para el 2023 sí y sí va mientras tanto yo tengo la liga pero son los torneos que tuve toda la vida y nada o sea los importantes son el año que viene a ver pará tocaste el tema de la liga y ahora sí te hago las últimas preguntas ¿qué diferencia hay entre la liga y los campeonatos de ahora? ¿se nota la diferencia entre las patinadoras o son igual de parejo? no, nada que ver nada que ver yo tengo liga tengo los metros después está nacional bueno sudamericano y panamericano y todo va aumentando el nivel un poco más por lo general los que tienen más nivel son los nacionales y los sudamericanos y bueno panamericano también pero nunca fui así que no sabría decirte pero después en la liga es bastante tranquilo compito contra dos o tres chicas generalmente y nada después a fin de año ves como quedaste en base a todos los puestos que tuviste bien y encima en liga empezaron recién hace poco antes de que viajes vos creo que tuvieron uno o dos participaciones sí yo justo estoy en otra liga hay dos ligas que hacemos en patín las machinitas hacen la IPA y yo hago ADEPA o y Azul que es la misma pero sí las más chiquitas estuvieron en la IPA bien bien así que bueno Sofi primero antes que nada te agradezco muchísimo por tomarte estos minutos de salir con nosotros y decirte la mejor de la suerte y nuevamente agradecerte por lo que hiciste en el sudamericano el domingo gracias por la entrevista siempre así cuando te toca la entrevista te pone un poco nerviosa yo sí pero soy una bola de nervios siempre lo bueno me viste a entrevistar el otro día que no podía estaba re nerviosa dije no ni siquiera procesé que ya competí no podía ni hablar lo bueno es que en la pista eso no se nota que la sabés llevar en la pista estoy re tranquila sí 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 hace todo al revés te juro que sí Sofi te agradezco mucho que descanses y que tengas buen finde estamos hablando dale gracias chau 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 así pasaba Sofía Sofía Ricci de Patín de Racing Diego Fede ¿qué les pareció la nota? excelente excelente me gustó que no los escucho ¿se escuchás? ¿se escuchás ahí? ahora no se le cortó me parece ahora sí perdón no no ahora sí lo tenía silenciado perdón que metí encima la mano en el medio ¿cómo no vas a silenciado? decías se está censurando nos está censurando Facu Nolín ¿qué pasa? no no perdón perdón che estoy acá encima muteándome para que no se filtre tanto el ruido del centro deportivo y ustedes se enojan conmigo che ¿qué onda? ¿cómo es la cuestión? ¿qué hay ahí en el centro deportivo Facu? porque se escucha un quilombo bárbaro atrás sí atrás bueno mejor dicho frente a mí está entrenando el handball de mayores B que este fin de semana tiene acción en el campeonato y atrás en la cancha de atrás está entrenando o entrando en calor mejor dicho los mayores de handball A que también este fin de semana luego de tener fecha libre ambos tanto los mayores B como los mayores A vuelven a a competir en cada uno en sus diferentes ligas de Femmeval en sus diferentes divisiones ahí está de Femmeval bien bien ¿me reciben bien? sí 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 no le voy a dejar a Dios que termine lo que iba a decir antes no solo lo que quería comentar de Sofía de la nota en general es que fue me encanta en sí me gusta este programa por ese motivo de escuchar historias vivencias darle logros y prestigios también a los deportistas amateur de Racing que muchas veces no nos tenemos en cuenta son cosas que uno no piensa se queda siempre uno estancado en el fútbol en si juega Correa juega Copetti o si viene o no Marzi Romero y la realidad es que Racing es muy grande y tiene varios deportes y lo bueno que tiene este programa es eso que nos trae notas y vivencias e historias de gente que también es parte de Racing y conocer todo el esfuerzo que hacen porque aparte de estar en el club ellos hacen un esfuerzo individual enorme como contaba Sofía de hasta costearse los viajes de tener que pagarse todo todo para ir a representar a una institución tan grande de este país como es el Racing Club de Avellaneda Exactamente chicos ahí está ahí me desilencié es como dicen ustedes muchas veces nosotros nos quedamos con esas cosas a ver claro está que Racing es un club de fútbol y que además tiene deportes por lo menos yo estoy desde 2017 2016 cubriendo todo el polideportivo de Racing sea o con básquet o capaz también en su momento mucho el handball masculino y otros deportes futsal de Villa del Parque básquet de Villa del Parque etcétera y siempre se notó eso ¿no? por más que algunos queramos poner la bandera y que Racing es más que solo fútbol es difícil en un club donde el 98% de los hinchas lo viven como Racing es solo un club de fútbol y que además tiene deportes pero lo que tienen es justamente estos deportes estas personas estos atletas estos deportistas que lo representan es que tienen una historia detrás tienen sacrificios detrás que son los mismos sacrificios que tiene Diego que tiene Fede que tiene Fede Roncino que tienen todos que tiene tu vecina que tiene la tiene mi tía lo tiene cualquier persona pero ellos además hacen un deporte en el club y siempre está bueno visibilizar esa parte que no se suele contar mucho porque una cosa es hablar del futsal masculino que este sábado va a jugar en Rosario otra cosa es hablar del no sé del básquet que se está preparando todo para la liga metropolitana otra cosa es hablar no sé de de tenis podríamos hablar o no sé futsal femenino handball y otra cosa también es hablar de estos deportistas que estando solo solos mejor dicho tienen que enfrentarse a todo un mundo y son solamente ellos y su cabeza y no son la que la mayoría de las veces se habla porque hablar de deporte en conjunto que son los que suelen llevarse justamente todas las miradas hablan todos pero del patín del talcuondo del esgrima del no sé del badminton como empezó ahora son deportes que poco se habla y para eso sirve este espacio para hablar un poco de ellos conocerlos un poco más conocer lo que viven los sacrificios que hacen para poder representar al club así que bueno no sé si querían agregar algo más muchachos porque yo me extendí me dan la rienda y yo empiezo no está perfecto qué te parece Facu si hacemos un corte porque ya está un poco pasado de inmedia y volvemos con el último bloque para ir cerrando y despedirnos qué te parece dale hagamos eso vamos a un corte aquí en deportes racing y cuando volvemos seguimos con más información de los deportes del club más lindo del mundo no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online temporada de otoño 2022 inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Flemini Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Flemini Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes Google Vivi tu evento deportivo Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo por eso te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil el 29 de noviembre contactate ahora mismo al 29 44 53 67 40 o ingresa a www.gogolsports.com con Google Vivi tu evento deportivo si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre la música tiene la capacidad de levantarte en un día caído o de bajarte en un día eufórico tú eliges en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online OK en Instagram arroba Racing Online OK en YouTube Racing Online temporada otoño 2022 ropa deportiva premium con 9 años de trayectoria distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país ve tu catálogo web en pidorapido.com o comunicate al whatsapp 1138 85 1558 ropa deportiva premium a la vanguardia de Racing Online lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio Los extrañaste Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Temporada de otoño 2022 Muy bien seguimos con más deportes Racing Radio aquí en Racing Online sabés que si te querés descargar la aplicación entrás a tu celular a Play Store App Store buscás Racing Online descargar la aplicación y vas a tener toda la programación en tu celular además después entrás a YouTube buscás Racing Online te suscribís le da la campanita además le das el like al programa que vas a tener todas las respeticiones de los programas aquí en Racing Online luego también se suben en Spotify y en este preciso momento estamos saliendo también en vivo a través de www.twitch.tv barra Racing Online ok ¿me olvidé de algo Dieguito querido? 100 puntos 100 puntos muy bien como siempre hay que vender viste bien las redes sociales porque es la casa que nos da de comer y a ver para ir cerrando porque hoy se viene un programón juego de deportes juego de deportes Racing viene Galáctico Mostaza con un amigo con un amigo viene ¿se puede decir el personaje que viene luego de programa este? se publicitó en las redes creo que ya está vendido por redes así que se puede decir ah bárbaro porque luego en Galáctico Mostaza va a haber una nota con Gustavo Roeck amigo de la casa estuvo en B8 fundador de de Rata Blanca y además hinchas fanáticos de Racing además hinchas fanáticos de Racing siempre hay que preguntarle lo mismo ¿por qué a Racing lo llevan los huesos? no sé si quien conduce el próximo programa lo sabe seguramente que sí pero que cuente esa anécdota porque es una hermosa anécdota o las veces que ha tocado en pleno vivo con los auriculares escuchando los partidos de Racing y cuando no podía le preguntaba al público si ven que esas preguntas no están háganla de mi parte y díganle que lo preguntó Facundo y vas a ver cómo se va a acordar para ir cerrando este programa nos quedan los últimos minutos de aire además en algún momento hay que volver a casa si te parece Diego Fede vamos a repasar un poco lo que sucedió en esta semana porque hubo resultados primero en volei de Villa del Parque que se jugó la fecha número 9 de la liga metropolitana de volei en la quinta división Racing visitó el día martes por la noche Atlanta por la fecha número 9 fue victoria de Racing por 3 a 1 que luego de dos victorias consecutivas que tuvo en el campeonato ahora volvió a cosechar una nueva victoria dos victorias consecutivas para salir de esa mala racha y en este preciso momento siendo las 21 a 49 se está jugando la fecha número 10 número 10 en Villa del Parque justamente las chicas de Villa del Parque están recibiendo a Penacho el por ahora puntero el equipo puntero de la quinta división del volei metropolitano justamente para buscar el pase a la siguiente instancia del campeonato además déjame sumarte que el día miércoles aquí en el centro deportivo a las 9 de la noche jugó la primera de conferencia segunda fecha del torneo de reclasificación y la primera de conferencia recibió a independiente de Bursaco partido peleado trabado cerrado a pesar de terminar ganando los primeros tres cuartos de la academia por uno dos puntos de diferencia no fue así el resultado final que terminó siendo victoria del conjunto de Bursaco con puntos en el cierre del encuentro por 69-67 así la primera conferencia suma su segunda derrota consecutiva la anterior también sobre el cierre sobre lo último 61-58 ante Bernal el miércoles pasado si mal no recuerdo no perdón el viernes pasado en cancha de Bernal eso fue todo lo que pasó este fin de semana mejor dicho en esta semana hay que recordar que hay chicas del futsal femenino de Avellaneda que están en el seleccionado argentino ahí la tenemos a Silvina Espinazo la tenemos también bueno Alejandra Jiménez y muchas más son 4 o 5 chicas ahora no los tengo a mano no los tengo tampoco en mente se me acaban de ir pero tenemos también representantes en el seleccionado nacional Facu no vamos a sí no lo que te quería preguntar de cara este fin de semana si me tenés que recomendar algo fuerte para ir a ver el plato fuerte del fin de semana para ir a alentar a Racing en otro deporte cuál cuál sería el plato fuerte del fin de semana lo tienen las titas pero si tenés ganas de viajar a Olivos si no tenés ganas hay otras opciones pero las titas este fin de semana vuelven a jugar tras su fecha libre y van a estar visitando a Olivos en condición de visitante además hay que destacar que se cierra la primera fase de las formativas de Febamba con el básquet de Avellaneda visitando a Tristán Suárez y también otro de los platos fuertes buscando salir de la zona colorada que está en este preciso momento el futsal masculino que tiene que enfrentar el mismo sábado que juega Racing con Huracán tiene que enfrentar a New Soul Boys en Rosario todas las todas las categorías de inferiores y además también la primera cierra a las 20-30 por último también encima acá el sábado día que juega Racing a las 21-30 nosotros lo veíamos como clásico creo que ellos no Racing de Villa del Parque en básquet fecha número 9 10 no 7 fecha número 7 del campeonato de Flex de Febamba se va a estar enfrentando a gimnasia y esgrima de Villa del Parque el puntero contra el tercero GBP viene primero el equipo del Flex de GBP viene puntero y el equipo de Chacho Manela el técnico histórico del básquet de Villa del Parque viene tercero en el campeonato